¿Feminismo y familia en Black Widow? Bueno, quédate y te cuento por qué. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Bienvenidos a este canal de Frank es mi nombre. De verdad, muchas gracias por su apoyo, por sus likes, por sus views. Recuerden que es súper, 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 súper importante que se suscriban al canal. Por favor, suscríbanse al canal. Y otra cosa también bien, bien importante es que, por favor, ya que estén suscritos, le den clic a la campanita de notificaciones, por favor, para que cada vez que haya un video nuevo les informe. Bueno, este video va sobre mi crítica, mi opinión acerca de la nueva cinta de Marvel, que es Black Widow, que ya está en las salas de cine, o que también la puedes disfrutar en tu casa a través de Premium Access en Disney+. Que fue lo que yo hice en realidad, porque la verdad es que todavía le tengo un poquito de miedo a ir a lugares públicos y particularmente al cine, pero se disfruta bastante bien. Black Widow en casa, sí, manejas un ambiente similar al del cine. De noche, sin luces, pides tus palomitas, ¿no? A través de alguna aplicación, bebidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que muchos se están preguntando si vale la pena ver la cinta. Sí, sí, no es una cinta pesada, es una cinta que bebe mucho, por ejemplo, de sagas como Jason Bourne, como Misión Imposible, o como las películas de la gente 007, en cuestión de que es una película de espías, ¿no? O sí, vaya, es una cinta sobre una espía, que en este caso es Natasha Romanoff. Y entonces hay muchas escenas de acción, de persecuciones de autos, de motocicletas, de peleas, peleas, por cierto, brutales, ¿eh? Yo diría que muy cercano a lo que, por ejemplo, vimos en Daredevil en la serie de Netflix. Las coreografías están de verdad increíbles. Y, por lo tanto, la película se te pasa rapidísimo. Es una buena película, que, por cierto, algo de lo que platicaré en esta reseña tiene algunos spoilers, así que a partir de este momento, si no han visto la película, vayan a verla y regresen a ver este video para ver si coinciden con mi opinión, pero reitero, mi opinión, mi comentario está un poquito lleno de algunos spoilers para poder justificar mis ideas. Bueno, dicho lo anterior, primero hay que decir que esta película está ubicada después de Civil War y antes de lo que vemos en Avengers Infinity War. Es una película, no quiero decir de origen, porque ya sabemos, bueno, ya tenemos noción para cuando vemos la película de quién es Natasha Romanoff, La Vida Negra, pero sí conocemos algunos elementos de su pasado que son importantes, más que para conocerla a ella, para que ella, en esta película, tenga su momento de redención propio. Hay un conflicto interno de Natasha Romanoff sobre la soledad y el estar acompañada, ¿no?, de personas a las que ella quiere mucho. Y si recuerdan, cuando ocurre lo de Civil War, la única familia que tenía Natasha Romanoff, que era la familia de los Vengadores, se quiebra y se generan dos bandos. Así que para este momento, Natasha Romanoff está en esta película sola, ¿no?, como todos hemos estado solos en algún momento. Y la verdad es que la soledad duele y la soledad es complicada de sobrellevarla, sobre todo cuando sabes que ya has tenido una familia, que es una familia que funciona y que es una familia a la que quieres mucho. Y por eso es que Natasha Romanoff comienza esta película con ese conflicto. Aunque también hay que decir que sí vemos algunos elementos de su pasado, hablamos de su niñez, por ejemplo, que son necesarios para poder entender el por qué tiene que llevar a cabo esta redención propia dentro de la película. Y funciona, funciona bastante bien. Uno pensaría que después de tanto tiempo de ver a Natasha Romanoff en las diferentes películas de los Vengadores, no queremos saber nada más de ella, no hay nada más que saber. Y además, sobre todo cuando ya está muerta, cuando ya sabemos que no veremos nada más de Natasha Romanoff en las siguientes películas. Pero la verdad es que la película funciona y sí nos genera mucho interés. Incluso queremos más de Natasha, aunque también ya se ha confirmado que Scarlett Johansson no volverá a parecer como Natasha Romanoff en las películas de Marvel. Ese es un pequeño problema porque en esta película nos enamoramos más del personaje y de su contexto y quisiéramos tener más, pero lamentablemente ya no será así. Bueno, en el título de mi video te digo que esta película está llena de feminismo y de familia, lo cual podría ser un par de temas un poco, no quiero decir desagradables, pero que generan conflicto en muchas personas. Lo de las familias se los expliqué. Natasha Romanoff está rota cuando comienza la película, está sola, está huyendo, además por violar los acuerdos de Sokovia después de lo de Civil War. Y entonces, en este camino de redención propio, se vuelve a reencontrar con la que era su familia antes de los Vengadores, que además no es una familia biológica o de sangre, es una familia que no tuvo la oportunidad de escoger, es decir, es una familia que le fue impuesta. Y cuando ustedes vean la película entenderán el por qué, tampoco quiero darles muchos detalles, pero bueno, es una familia impuesta, ¿no? En realidad, quienes aparecen ahí no son sus padres biológicos y quien también está ahí como su hermana no es su hermana biológica. Pero, pues, cuando comienza la película, los vemos como cualquier familia tradicional y luego ya vienen y ocurren toda una serie de eventos que desatan lo que ocurre en la película. Pero, en algún momento nos damos cuenta que esta familia hermosa, ¿no? Que la vemos incluso como cumpliendo el sueño americano al principio de la película, pues no lo es. Es una familia totalmente disfuncional, disfuncional, con muchos problemas, de verdad, con muchos problemas en conjunto y con muchos problemas cada uno de los elementos de la familia, incluida Natasha Romanoff y su hermana Yelena. Así que, pues, parte de la redención de la viuda negra tiene que ver con aceptar que esa también es su familia y que a pesar de lo disfuncional que puede ser, pues, sí hay lazos afectuosos, lazos familiares muy fuertes dentro de este grupo de cuatro personas que incluso hacen que ellos cuatro puedan sacar adelante el conflicto de esta película. Así que, la parte de la familia está, de verdad, muy arraigada en esta cinta. Y el feminismo. Aquí no quiero que se malinterprete y no quiero decir que es una película feminista en su totalidad, pero sí aborda muchos temas que son, pues, asuntos de discusión constante en los movimientos feministas en el mundo. Uno de ellos, por ejemplo, la violencia en contra de la mujer. Y la violencia en contra de la mujer está muy presente en el villano de esta película que es Dreykov. Dreykov es el líder de la Organización de las Viudas Negras y es el villano de esta película, el verdadero villano, que además está... El casting fue muy bien hecho para tener a un actor que, pues, en este caso es Ray Winston, que la verdad te genera mucho desprecio. Vaya, si yo como hombre y como macho, porque al final todos los hombres tenemos un pequeño macho dentro, si al final a mí, con esas dos características, me pareció un tipo bastante desagradable. Yo me imagino que las mujeres cuando vean esta película se van a dar cuenta que sí. Es un... Es el estereotipo del güey, del brother, que podría ser en extremo violento, grosero y malo con cualquier mujer. Y está representado en este villano Dreykov. Pero además de eso, también hay otros temas interesantes dentro de esta película. Temas que ya en otro momento se habían tratado y que generaron polémica. Por ejemplo, en la cinta de Avengers, la era de Ultrón, cuando hay esta discusión entre Natasha y Bruce Banner sobre su romance y sobre saber si van a tener familia. Bueno, pues aquí nos enteramos que este grupo de las viudas negras, entre otras cosas nada especiales, tiene la... Digamos que la... No la cualidad, o sea, las mujeres que llegan a esta organización son sometidas a una operación para quitarles los órganos reproductivos y para que así no puedan tener familia, por ejemplo. Y, pues, digamos que biológicamente esa es una parte que le quitan a la mujer, ¿no? Y otra cosa interesante es el dominio y el control total del hombre sobre la mujer. En este caso lo vemos con una situación ficticia y con lo que hace Dreykov para poder controlar a sus viudas negras, pero, pues, veladamente ahí está el tema del control del hombre siempre sobre la mujer. Y la verdad es que pues ahí están los temas a discusión, o sea, están dentro de la ficción, dentro de una película de superhéroes, hay gente que querrá tomarlos o no, pero ahí están presentes y velados estos temas que son fundamentales o temas de discusión dentro de cualquier movimiento feminista. Sin embargo, es una película que se disfruta mucho por mujeres y por hombres. Es una película que tiene también una visión feminista porque solamente está dirigida por una mujer, está protagonizada por una mujer y muchos de los personajes centrales de esta película son mujeres, incluido otro villano que es Taskmaster, que también aquí se altera el origen de Taskmaster, perdón, en los cómics sabemos que es otra persona, sabemos que es un hombre y sabemos que tiene otro origen, pero aquí el origen es modificado para que pueda funcionar en torno a la historia de la viuda negra y del universo cinematográfico de Marvel y aquí Taskmaster es una mujer, por cierto, es la hija de Dreykov, justamente, y ahí nos damos cuenta que este tipo es tan pero tan tan desagradable que incluso puede pasar por encima de su hija y convertirla en un títere, en un maniquí con tal de llevar a cabo sus planes y su visión del mundo. Así que si ustedes me preguntan si pueden ver esta película, por supuesto que se las recomiendo, que si no fue demasiado tarde para Marvel sacar una cinta de origen entre comillas de la viuda negra o una cinta individual, no, quiero pensar que pudo haberla sacado antes incluso en la fase 1 o 2 del universo cinematográfico de Marvel, pero para este momento la verdad es que funciona, que si repercuta en la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel, sí, primero porque a quien veremos en futuras películas de Marvel como la viuda negra será Yelena, y ya no a Natasha Romanoff, eso nos queda clarísimo en la película y además Scarlett Johansson ya ha dicho públicamente que no volverá a interpretar el papel, ha acabado su papel como Natasha Romanoff en Marvel, así que pues digamos que este es el pase de esta feta y por lo tanto sí influye en la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel, pero además también influye con la escena post-créditos porque es una escena post-créditos que conecta directamente con lo que veremos en la serie de televisión de Hawkeye y con lo que también seguramente pasará con Hawkeye. Antes de terminar nada más decir que hay muchos detalles que pequeños guiños a cosas que ya habían pasado en el universo cinematográfico de Marvel que o nos quedan ya muy claros o también son grandes sorpresas. Uno de ellos lo que les platicaba yo la hija de Dreykov que eso fue mencionado por Loki en la cinta de los Vengadores del año 2012 en este diálogo que tiene con Natasha Romanoff ahí hablaban de la hija de Dreykov bueno pues aquí ya sabemos quién es la hija de Dreykov quién es Dreykov y qué pasó con la hija de Dreykov segundo esta referencia que sean constantemente Natasha Romanoff y Clint Barton Hawkeye y la Viuda Negra en torno a Budapest aquí finalmente sabemos qué fue lo que pasó en Budapest y qué ocurrió entre ellos dos y nos enteramos que lo de Budapest fue la prueba de fuego para que Clint Barton aceptara a la Viuda Negra y confiara finalmente en ella esa es otra y otra referencia también la neta bien bien bonita es el chaleco verde y el corte de cabello y el color de cabello de Natasha Romanoff en Avengers Infinity War si ustedes recuerdan tiene el cabello más corto y lo tiene de color rubio y anda con un chaleco verde que rompe con este uniforme negro que siempre la habíamos visto en las películas de Marvel bueno ya nos enteramos de dónde viene ese chaleco verde y quién le entrega ese chaleco verde en esta película y la verdad es que es muy emotivo y es cuando decimos wey Marvel tiene así súper pensadas y planificadas sus películas para incluso conectar este tipo de detalles que parecerían bobos pero que al final tienen detrás un trasfondo interesante y hasta emotivo bueno pues les recomiendo que vayan a ver la película vale muchísimo la pena ya está en las salas de cine o reitero si tienen cuenta de Disney Plus con Premium Access pueden verla y ahí la pueden ver hasta como en matinee una, dos, tres, cuatro, cinco seis veces las que quieran porque ya estará permanentemente disponible para ustedes bueno espero que les haya gustado el video muchísimas gracias por verlo si les gustó por favor les pido que le den like a este video es importante recibir sus likes o sus no likes espero que sean más likes que no likes y también reiterarles que se suscriban al canal por favor suscríbanse al canal eso es bien bien importante y otra cosa también importante es que ya que estén suscritos por favor le den click a la campanita de notificaciones para que cada vez que haya un video nuevo les informe yo soy Frank muchas gracias adiós gracias